Así es chicos y chicas, sé que acabo de subir un vídeo hace poco, literalmente hace nada, pero gente ya encontré la manera de cómo descargar la nueva versión de Rockely 6Way disponible en Ocean y Agente. Así es, esto lo acabo de descubrir literalmente hace unos segundos, ya veo que le están dando mucho apoyo al último vídeo, al que acabo de subir, aquí está. Muchísimas gracias por eso, muchas gracias por esos likes y por eso, ahí está, saluditos, saluditos, saluditos a todos aquí. Pues bueno, cómo descargar la nueva versión de Rockely 6Way, así es gente, ya la tengo como descargar y es muy simple. Primero, vamos a instalarnos esta aplicación llamada VPN Australia, aquí como la pueden ver, aparece como VPN Australia, se encuentra en la Play Store, evidentemente ustedes solo buscan VPN Australia. Y ya les saldrá, después de descargar la aplicación de VPN Australia, lo que tenemos que hacer es conectarnos a la VPN Australia, evidentemente les saldrá esta interfaz. Y aquí habrán varios servidores de Australia, en donde por ejemplo aquí que dice ZipNate 4, hay varios, o sea hay como 1, 2, 3 y 4. Miren, por ejemplo acá hay una versión 1, y es que con el 1, el ZipNate 1, no es como pronunciarlo la verdad, no me funcionó, no me funcionó encontrar el juego, solo me aparecía la descarga previa, o sea prácticamente el registro para la descarga de diciembre. Pero con el número 4 gente, sí me dejó, sí lo pude encontrar, y así es, nos conectamos al 4, aquí que dice ZipNate 4 de Australia. Después, ¿qué tenemos que hacer Andrew? Nos vamos a meter a los ajustes, por aquí que acabo de pasar las imágenes amigo. Nos vamos a meter a los ajustes, por aquí está buscando países de Oceanía, literalmente para buscar y pues bueno. En ajustes nos metemos a mis aplicaciones, Google Play Store, ustedes ya saben cómo es esta movida, ¿no? Y aquí nos borramos el almacenamiento y el caché, gente, borramos el almacenamiento y el caché. Una vez hecho eso, recomiendo que la cuenta de Google Play Store, o sea la cuenta que tiene Play Store, sea una nueva. O sea, si tienen una antigua, les recomiendo que se creen es una nueva para descargar el juego, porque a mí me pasó una vez que tenía una anti-cuenta, mi principal de Play Store, no me funcionó con la antigua, me tocó crear una nueva y con el VPN me funcionó totalmente, entonces borramos el almacenamiento, borramos el caché. Y ahora sí, ya solo entramos en la Play Store, entramos aquí en la Play Store y buscamos Rockely Side Swipe, así como aparece, Rockely Side Swipe. Y más o menos como de cuarto o quinto, ya nos estará saliendo el juego y ya solo tendremos que darle a instalar. Así es, no les tiene que salir esto que dice registro previo, si les sale registro previo, les recomiendo que lo vuelvan a intentar o se creen otra cuenta o algo así. Y con el registro previo igual pueden hacerlo para que cuando salga en su región se les descargue automáticamente. Pero con esto le saldrá el Rockely Side Swipe ya para instalar. Cuando salga para instalar, pues evidentemente lo instala, pesa 666 MB más o menos por ahí. Y no sería mucho más, gente, o sea, ya este es el método para descargar Rockely Side Swipe versión, o sea, ni A. Obviamente el método será totalmente igual cuando salgan otras regiones, o sea, cuando salgan en más regiones pues será lo mismo. Así que pues sí, gente, esta es la manera de cómo descargar Rockely Side Swipe. Ya lo pueden ir instalando, ya lo pueden ir probando, evidentemente a los que les corra y a los que no les corra, pues esperar a ver si lo optimizan y todo eso. Entonces pues no sería mucho más, gente, espero me haya dado a explicar bastante bien. La verdad pues es bastante sencillo, ustedes ya se conocen los métodos. Pues evidentemente cuando ustedes se den cuenta, cuando están conectados a la VPN, pues es así. Y Andrew, por ejemplo, una pregunta sería, Andrew, por ejemplo, cuando descargamos esta VPN, lo necesitamos para abrir el fuego y me imagino que no. Me imagino que solo será para descargarlo. Y una vez lo hayan descargado, me imagino que ya Rockely Side Swipe les debería correr sin el VPN. Si les pide o algo de región o algo así, pues evidentemente sí tocaría activar el VPN cuando estén jugando. Pero yo no creo, yo no creo que toque volver a activar el VPN honestamente. Entonces pues ahora sí, gente, no sabía mucho más, ya saben, método para descargar Rockely Side Swipe. Creo que soy el primero en subirlo, bueno, quién sabe, XD. Entonces pues nada, dejen su like, suscríbanse, banda, y nos vemos en la próxima. Conmigo hasta aquí, adiós.